Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Continuamos en la zona del Ariar y en el municipio de Granada, departamento del Meta. En esta feria, una feria de servicios para los agricultores. Pero ustedes dirán, pero ¿y qué tiene de raro esa zona por allá? Pues resulta que en esta zona son líderes a nivel nacional de la producción de plátanos, de la producción de yuca y también de frutales de clima medio y cálido. ¿Cómo lo han hecho? Juiciositos, aquí no cayó del cielo absolutamente nada. Aporreados por la violencia, lejos por el tipo de carreteras que tenían y sobre todo muy marginados de las grandes ciudades. Este desarrollo agrícola y pecuario de esta región se ha hecho con las uñas, se ha hecho con sudor y lágrimas y se ha hecho por la tenacidad de estos colonos que llegaron algún día a esta región. Se instalaron, trabajaron duro y sus hijos son los que están sacando esta zona adelante. Buenos días, aquí con esta nueva ilusión de la segunda feria de agroservicios del futuro, ayudando aquí a la gente del campo, queriendo que nuestro pueblo se conozca. Aquí con un esfuerzo grande, esto nació de una familia, de un esposo que está ilusionado, de una mujer trabajadora y luchadora que quiere que todos nosotros, los agricultores y los pequeños agricultores salgamos adelante. Y que nos conozcan, que sepan quién es Granada, porque nadie sabe quién es Granada y aquí somos los mejores cultivos que tenemos, somos acá. Queremos que todo el mundo nos relacionemos, queremos dar empleo, queremos que nos conozcan, queremos que el pueblo crezca. Aquí solo podemos poner la voluntad, relacionarnos con todos, con la alcaldía, con el municipio, con los almacenes de insumos, con los agricultores. Esto es una familia y lo que queremos es unirnos para que nuestro pueblo y nuestros hijos más adelante tengan un mejor vivir. Agrofuturo nació hace 10 años, con la ilusión de crecer y que nuestro municipio y nuestro pueblo crezca. Todas las personas cercanas a nosotros queremos que nos unamos y podamos hacer un mejor mañana para todos. Ya que nuestros agricultores están muy abandonados y no tenían una asistencia técnica, no tenían los productos tan cercos, tocaba mandarlos a traer de muy lejos. Teníamos unas empresas que no eran tan conocidas. Aquí tenemos en este momento 25 empresas. La idea es todo lo que podamos hacer por nuestro pueblo, por nuestros agricultores, está a la mano de que primero todo Dios y nosotros aquí lo que podamos hacer. Con esfuerzo hemos armado una red de servicios en Arauca, en el Guaviare, en Puerto Rico, en todos estos municipios cercanos, San Martín. La idea es que todos nos unamos y podamos hacer lo mejor que podemos hacer, trabajar y luchar para que todos estemos mejor. Ya terminando, quiero decirles que aquí tenemos una mano amiga, Agrofuturo, todo el que quiera acercarse, los que nos estén escuchando, queremos crecer y queremos ayudarlos. En lo que podamos ayudarlos técnicamente, en productos, conocimientos, lo que necesiten de nosotros, asesoría técnica, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, los espero que vengan y conozcan Los Llanos, conozcan Granada Meta, que es un pueblo muy bonito, está creciendo y yo sé que todos los de este pueblo creeremos que el pueblo crezca y aquí los esperamos. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. Grupo Industrial Inamec, líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco. Unidos lograremos sacar nuestro país adelante, porque nuestro compromiso no se detiene. Muy buenos días a todo el mundo del campo, a todos los amigos de Granada, del Ariari y de nuestro departamento. Aquí complacido de estar respaldando a un gran empresario, el dueño de Agrofuturo, el doctor Juan Carlos Ablestia. Igual en nombre de nuestro alcalde, el doctor Feri Hernán Pérez, estamos pendientes, estamos en el proceso de apoyar todos aquellos eventos que estén en pro del desarrollo de nuestro municipio, en pro del apoyo de nuestros campesinos, de nuestros productores agropecuarios. Estamos complacidos de poder mostrarle al Meta y a todo Colombia la cantidad de productos que tenemos que da nuestra región, como plátano, yuca, cítricos, cereales. Tenemos también arroz, maíz y una infinidad de productos que, gracias a la abundancia de nuestras aguas, de nuestra tierra, hacen de ella una rica, rica región. Bueno, hay que destacar que nuestra región, la vasta región del Ariari que está comprendida con todos los municipios que bañan las aguas del río Ariari, el río La Cubillera, el río Güéjar y otras riberas de estos ríos importantes, hacen de esta zona una de las zonas productivas más amplias de nuestro país. Yo diría que es la despensa agrícola de Colombia y aquí es donde producimos el 70% de los alimentos que consumen los bogotanos. Los cítricos a través de nuestro municipio cercano, que es Lejanías, donde es un potencial de cítricos. Aquí esta zona es importante para toda Colombia, nuestro departamento y la región del Ariari es la región que le da la comida a Bogotá. Esta región necesita el apoyo del gobierno nacional para todos esos proyectos productivos que necesitamos para que nuestro departamento y nuestra región salga adelante. Nuestro alcalde, el doctor Fidelán Pérez, está convencido de que de la manera de la mano de los agricultores vamos a rescatar, vamos a llevar esta región adelante y nuestro municipio como un eje articulador. Granada es el epicentro de más de 11 municipios que lo circundan y que son productores de diferentes procesos de desarrollo. Es así por hoy que estamos pendientes de esta gran vía que nos llevaría al Pacífico y el señor gobernador Juan Guillermo Zulaga, nuestro amigo, está atanto de ese proceso, es el que lidera esa estrategia y queremos decirle a todo Colombia que desde aquí estamos generando procesos de desarrollo alternativos y complacidos de que los empresarios del agro estén acompañando estos procesos de desarrollo. Buenos días, estamos en la segunda expoferia, la cual realiza Agrafuturo. Mi nombre es Omar Rodríguez y trabajo con la compañía de nutrición de plantas. Nosotros somos una empresa importadora, productora y comercializadora de fertilizantes. Desde nuestra planta de Tuluá abastecemos las zonas de Cauca, Valle, Nariño, Antioquia, zona cafetera, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y por supuesto Meta Cazanario. En la zona del Ariari, que es donde estamos ubicados, hemos desarrollado un trabajo de la mano de Juan Carlos para implementar nuestras mezclas. Atendemos todos los cultivos, maíz, arroz, plátano, yuca, palma. Hemos hecho un trabajo interesante en el cual hemos podido mostrarle a los agricultores que hay una nueva alternativa en fertilizantes. Nos caracterizamos por manejar costos competitivos, los cuales trasladan un precio competitivo y justo al agricultor, pero lo que más nos destaca es la calidad de nuestros fertilizantes, la agilidad en el tiempo de despacho. Los agricultores han dado fe del trabajo que hemos desarrollado en estos años, donde han crecido junto a nosotros. Nutrición de plantas es una compañía que está comprometida con el agro colombiano y con este tipo de eventos, donde definitivamente puede uno rescatar y tener una gran retroalimentación de los agricultores hacia los productos nuestros. Que sea el momento para agradecer a todos los agricultores, a todos los distribuidores, las puertas que nos han abierto para trabajar de la mano y crecer juntos. Actualmente estamos trabajando con nuestro producto que se llama Nutri-U, el cual es un inhibidor de uriaza. Es un producto que nos permite ser más eficientes en el tema del nitrógeno. Como todos saben, la uria de porcé trae una volatibilidad, de tal manera que el Nutri-U reduce esas pérdidas por volatibilidad y nos permite ser más eficientes en campo en la disponibilidad de nitrógeno. También estamos trabajando con el producto Granumac, que es un producto acondicionador de suelos y fertilizante. Estamos trabajando, incorporándolo dentro de las mezclas a la medida que estamos haciendo con los agricultores. Nuestras mezclas a la medida van generalmente con Nutri-U y con Granumac. Nos permite ser más eficientes en temas de la homogeneidad de la mezcla. Así mismo le permite a usted, señor agricultor, obtener una reducción significativa en sus costos de operación. Es muy diferente hacer una mezcla en una planta que está adecuada para este fin, que hacer una mezcla en campo. Y usted se ha dado cuenta de los resultados que ha tenido con Nutri-U y con Granumac. Nosotros, de la mano de los distribuidores y los agricultores, estamos realizando trabajos en los cuales estamos entregándole a los agricultores un producto que se ajuste a sus necesidades para mantener la rentabilidad de sus cultivos, para mantener una nutrición adecuada, no solamente del suelo, sino que se vea reflejada en los productos que ellos cosechan. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. En el mundo del campo no paramos, y nuestros clientes tampoco. Unidos lograremos sacar nuestro país adelante, porque nuestro compromiso no se detiene. Para el control de moscas en instalaciones pecuarias, use Agita. Use Agita A1GB, cebo listo para usar. En galpones, porquerizas, salas de ordeño, pesebreras y demás instalaciones pecuarias, disuelva Agita 10WG en agua y aplíquelo como pintura. Agita, su aliado en el control de las moscas, con el respaldo de Elanco. Buenos días para todos. Nos encontramos el día de hoy en la segunda feria Agrofuturo, invitados por el señor Juan Carlos Aulestia. El día de hoy queremos contarles que estamos reunidos para ofrecerle a todos ustedes soluciones agrícolas de alta calidad. En representación de la empresa TECASAS, traemos uno a uno orgánico, la agricultura moderna, a onzos orgánicos 100% limpios, de procesos industriales de alta calidad. Son una empresa que nos dedicamos a degradar diferentes tipos de materiales orgánicos para traerles a ustedes compost orgánico mineral de alta calidad para todo tipo de cultivo, arroz, yuca, plátano y en compañía de Agrofuturo inculcando estas nuevas tecnologías para el futuro. Utilizamos tecnología de calidad para sacar un producto de alta calidad para que ustedes lo puedan utilizar con tranquilidad en sus fincas y en sus cultivos. Queremos impulsar esta agricultura orgánica, limpia, biológica, para tener productos más limpios para el consumo humano, para darles una mejor calidad de vida a las personas y una mejor forma de alimentarnos. Bienvenido a todo lo que venga del área orgánica. Apoyamos por medio de Agrofuturo todas estas nuevas labores de sustitución de productos químicos por orgánicos y bienvenidos, este es el espacio para que conozcan nuevas tecnologías, impulsen su negocio e impulsen su futuro. Producimos un adorno orgánico o compostaje que llamamos técnicamente de alta calidad. Reciclamos alrededor de 2.000 toneladas mensuales de residuos industriales de grandes compañías colombianas que en vez de ir a parar a un basurero vienen a ser tratadas para hacer este producto, adorno orgánico de alta calidad. Tiene condiciones nutritivas para sus suelos, para sus cultivos y segundo, es un producto que ayuda al medio ambiente y a hacer un buen manejo y reciclaje de los desechos industriales. Muy cómodo para sus bolsillos, para su implementación. Llevamos 11 años trabajando y desarrollando esta tecnología agrícola con el fin de traer alternativas que puedan ser más útiles al medio ambiente y para la salud humana. Los invito a que conozcan nuestra empresa en www.teca.com.com y podrán ver todo lo que estamos haciendo para traer tecnologías nuevas para una agricultura más limpia y saludable para todos. Buenos días, mi nombre es Freddy Hernán Pérez, alcalde del municipio de Granada. Un municipio de la región del Ariari en el departamento del Meta, un municipio donde convergen más de 16 municipios del departamento y converge también el departamento del Guaviare. Granada es una región que a través de la historia siempre su vocación ha sido agrícola y por eso hoy estamos acompañando esta gran feria, feria agrícola que está liderada por nuestro amigo Juan Carlos Aulestia, gran empresario del municipio y con la preocupación de sacar adelante esta región y principalmente el municipio de Granada. Granada es la ciudad agrícola del Meta, por eso aquí estamos invitando a todos los amigos, a todos los agricultores, a todas las personas empresarios que quieren invertir en el campo, que aquí están las puertas abiertas, que aquí lo que tenemos es toda la gratitud, damos todas las condiciones de seguridad, de estabilidad jurídica para que haya inversión en el campo, en estos campesinos que durante todo este tiempo han necesitado la ayuda del sector privado, pero ahora articulados y mancomunadamente de la mano del Estado a través de nuestro gobernador del departamento Juan Guillermo Zuluaga y del alcalde Freddy Hernán Pérez, que estamos teniendo una visión muy diferente de lo que es la agricultura en nuestro país, en nuestro departamento y en nuestro municipio. Yo quiero invitar a todo el país, a todas las personas que conocen el tema de la agricultura, a las personas que quieren apoyar estos proyectos alimentarios, no solamente a nivel del país, a nivel nacional, sino a nivel internacional, que inviertan en Granada, que aquí está la mejor región, las mejores vegas para cultivar, que inviertan en el Ariari. El Ariari se ha caracterizado por tener las mejores tierras, no solamente del departamento, sino del país, y están todas las condiciones dadas. Aquí hay una administración de puertas abiertas que invita a todos los colombianos a que le demos la mano a esta región y a que saquemos adelante este gran municipio y esta gran región del Ariari que de la mano con el departamento y con la nación vamos a ser un municipio grande, un municipio agropecuario, un municipio turístico que necesita toda la ayuda de ustedes, los colombianos. Alta genética ovina en pastoreo y más de una década de respaldo. Criadero Ovino El Redil En Cartago Valle Amigo empresario en esta época de cuidado no arriesgue su equipo de ventas El Mundo del Campo le lleva su mensaje comercial Llegamos a todo el territorio colombiano por todos los sistemas de transmisión de señal de televisión El Mundo del Campo 17 años apoyando el sector agropecuario en Colombia farmacológica de rápidos niveles de absorción con fórmula novedosa y compuestos sinérgicos para mayor efecto terapéutico El Complejo B con mayor producción Complex.55 En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco Unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Para la ranilla, huequera, secadera y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto de Laboratorios Megabet Reproductores Blonde Aquitán de Creadero Vista Hermosa Más carne en sus cuentas Shindaigua Los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado B45 La guadañadora incomparable Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa más vendida en Colombia En esta región de los llanos orientales colombianos se utilizaba el famoso mandao llanero que era un tipo que salía a caballo y se demoraba un día Le contaba al del bus que se demoraba otro El del bus llegaba a entregar el papelito al que iba a ser el mandado y se demoraba, mejor dicho, la vuelta se demoraba 15 días Era casi que inmediato ¿Por qué? Porque eran zonas alejadas, eran zonas remotas Desde Arauca hasta por allá abajo lindando con el Caquetá que es la gran llanura colombiana hasta la Orinoquía Entonces, con la facilidad que tienen los agricultores de tener primero asistencia técnica de conocimiento Segundo, mecanización Tercero, los insumos para la producción pero no solamente la cantidad sino la calidad y la continuidad es decir, la inmediatez del servicio hace que estos agricultores tengan todos los respaldos tecnológicos que asociados a unas excelentes vegas del río Ariari unas zonas maravillosas del pie de monte la luz solar, la lluvia y el trabajo del campesino se logran sacar los mejores productos ¿De dónde son las patillas que nos comemos en todo el país? Y son acá de la zona de influencia del Ariari Buenos días, nos encontramos en la segunda expoferia Agrofuturo 2020 Yo pertenezco a la empresa MAS Semillas Hace ya cinco años estamos incursionando en el departamento del Meta con la genética de origen ESIS con materiales especialmente acá de sandía Tenemos un material que se llama Riverside que ya tiene el 80% del mercado que se acoge muy bien a las condiciones climáticas y ya en producción de mercado lo que exige el mercado colombiano San Martín de los Llanos es el departamento productor número uno en este caso del Meta y de Colombia Acá se produce la mejor sandía del país Se inició la expoferia el año anterior es la segunda expoferia por llamarla de alguna forma y ha sido todo un éxito Nosotros tenemos esta es nuestra sandía Riverside presentación de 5.000 semillas que se puede conseguir fácilmente en nuestro almacén agrofértil de Llano que es uno de los aliados y que está prestando el servicio tanto como técnico y todo lo que tiene que ver con la despensa del manejo fitosanitario y agrícola de la zona También está presentación por 500 semillas para aquellos agricultores que de pronto quieren que no conocen de pronto el material tanto de la zona del Meta o como del resto del país También hay presentación por 500 semillas ¿Qué queremos resaltar del híbrido? Bueno, es un material que tiene buen desarrollo vegetativo tiene excelente germinación y se ha acogido o se ha acoplado muy bien a las condiciones climáticas Agrofuturo tuvo la oportunidad también de estar en Israel conocer un parte de la genética y también se llegaron con tres materiales nuevos Estaba Floriana, Mariana y Adriana El representante técnico que se encuentra en el momento Joendriz Rodríguez está haciendo desarrollo y ya estos materiales tienen registro ICA Entonces, aquella persona que está interesada y quiera conocer sobre estos tres materiales estamos a la disposición y podemos entregar parte de semilla y hacerle un seguimiento para ver el desarrollo de ellas El Rivesay es un material genético que viene para las condiciones climáticas de ahora hemos de saber que el clima ha cambiado y es un factor limitante a la hora de producción ya sea en el tema de sandías o en general pero más específicamente en el tema de sandías la radiación es más fuerte Riverside es un material que tiene un desarrollo vegetativo y forma una capa más alta en cuanto a su parte vegetativa y cubre mala fruta permitiendo que no se queme por golpes de sol Riverside tiene un buen sistema radicular como puede ser el tema de la humedad cada vez es más profunda y se necesitan plantas y se necesitan genéticas que puedan extraer tanto el agua y por lo tanto los nutrientes del suelo Nuestro material cuando se llegó en su momento presentó todas estas características su tema, su desarrollo, su germinación fue excelente tiene más frutas por planta el tema de poscosecha que cabe aclarar toda la sandía que se produce acá en el Meta el 70, 80, 80, 90% de ellas se consume en la costa atlántica entonces son 800, 900 kilómetros de recorrido y tiene que ser una sandía que aguante este recorrido Buenos días hoy en el marco de la feria de Agrofuturo acá en el municipio de Granada Meta acompañándolos es un gusto y extiendo un cordial saludo a todos ustedes estamos hoy con Germinare apoyando esta gran feria Germinare es una empresa mexicana líder en control de estrés vegetal tenemos en el momento cuatro productos líderes en el control de estrés como lo es Bionare Germifos Permicat y Surfare como adherente y coayuvante para sus necesidades en el campo bueno nosotros como tal Germinare es una empresa filial de Cosmocel somos productos de fertilización complementaria y Germinare como tal hemos venido trabajando en el control de estrés vegetal ¿esto qué significa? esto significa que nuestros productos van a hacer que sus plantas logren mayor rendimiento como lo hemos logrado en los diferentes cultivos aquí en la zona principalmente en patilla arroz, plátano logrando más y mejores rendimientos alivianando el estrés vegetal ya sea por alta humedad relativa ya sea por temperaturas altas etcétera etcétera hoy en día tenemos en estas condiciones del meta principalmente en esta zona del Ariari temperaturas muy elevadas como lo podemos sentir en este momento sensaciones térmicas de más de 35 grados centígrados en ese momento podemos mirar que las plantas se nos estresan ¿por qué? porque aumentan su nivel respiratorio y disminuye su nivel fotosintético ¿y qué necesitamos nosotros? hacer que nuestras plantas fotosinteticen más para tener mejor rendimiento y para eso está Germinare con sus productos Germicaba, Germifos y Bionare la invitación que hace Germinare a los productores de la zona del Ariari es que busquemos la manera de tener mejores rendimientos y mejor calidad en los productos que comercializamos para eso tenemos nuestros productos Banderavionare Germicaba, Germifos para que los usen y ustedes mismos vean los resultados que van a obtener con el uso de nuestros productos Bueno amigos televidentes si ha perdido algo el mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en Facebook Twitter, Instagram y por favor también se suscriben en nuestro canal de YouTube no hay disculpas para perderse estos modelos exitosos porque los puede dar a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier parte de este planeta Diprocar combate los hemoparásitos y anemian sus animales un producto de Laboratorios Colbet creando bienestar En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Concentrados Procampeón Limitada su aliado en producción de leche En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Los expertos en producción usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Campesinos competitivos jornaleros que se volvieron empresarios agropecuarios que le quitaron el miedo a subirse al camión que le quitaron el miedo a meterse a las grandes centrales de abastos de este país de manejar toda la cadena y seguir untados a sus productos agropecuarios pero siguen trabajando en el campo produciendo al pie el cañón sacando adelante su familia y sacando adelante esa región Lo que se busca es canalizar todos esos esfuerzos ¿Para qué? Para que seamos más competitivos ¿Por qué más competitivos? Porque no sabemos qué está aplicando nuestra competencia en otra región del país y aquí tenemos esa facilidad ¿Por qué? Porque tenemos a todas las empresas del sector agrícola importantes de Colombia y del mundo con sus fuerzas productivas acá enseñándole lo último que ha salido en producción agrícola a estos agricultores Muy buenos días para todos El día de hoy nos encontramos en la segunda feria Agrofuturo en la zona del Ariari donde estamos invitados hoy por el almacén Agrofuturo que nos ha dado el honor desde nosotros las casas comerciales o proveedores estar aquí presentes En esta feria normalmente lo que hacemos es ofrecer alternativas y soluciones para el mundo agrícola donde lo que hacemos las casas comerciales es de cierta manera tratar de realizar las problemáticas que existen en el sector para que a través de nuestros portafolios podamos ofrecer grandes soluciones En esta segunda feria que hace Agrofuturo hay grandes oportunidades porque hay grandes descuentos hay paquetes de productos que hacen que de cierta manera los agricultores tengan soluciones a precios bastante cómodos Agrocentro Colombia agricultora próspera y sostenible para todos les brinda un portafolio de productos para protección de cultivo bastante amplio de hecho se los brinda desde la quema desde la quema de medievalesas hasta los controles de hongos y de insectos que tengan durante todo el ciclo también manejamos nuestra línea de fertilizantes radiculares que es la línea robusta Agrocentro Colombia es una empresa de origen guatemalteco que llegó hace 8 años al mercado colombiano hace 8 años cuando llega al mercado colombiano pues llega con gran expectativa debido a la diversidad agrícola que existe en este país en este país donde tenemos cultivos de clima cálido y cultivos de clima frío pues tenemos bastantes alternativas en el agro donde nos caracterizamos por ser cafeteros nos caracterizamos por ser arroceros y nos caracterizamos por producir hortalizas y frutales exóticos cuando el centro de Colombia llega a este maravilloso país pues ingresa por un departamento arrocero que es el departamento del Tolima y también se extiende al departamento del Huila y hoy en día estamos presentes en todo el país donde tenemos un portafolio para todos los cultivos los invitamos a que conozcan nuestro portafolio a que conozcan nuestras soluciones pues llevamos 37 años en este negocio donde con herbicidas insecticidas fungicidas y fertilizantes tanto foliares como radiculares llevamos a la mano las mejores soluciones agrofuturo muchas gracias por invitarnos a la feria muchas gracias por contar con nosotros agrocentro Colombia agricultura los invitamos a todos los agricultores a que por favor apliquen y se vuelvan técnicos y que de cierta manera preparen sus cultivos a través de tecnologías a través de productos de alta gama para que se tecnifiquen para que preparen sus lotes para ser productivos y para esto necesitan portafolios como el de nosotros como el de agrocentro Colombia la productividad depende de nosotros la productividad depende de los productos que aplicamos la productividad y la eficacia depende de las mejores labores que hagamos en el día a día en nuestros lotes o en nuestros campos conozcan nuestro portafolio seamos más productivos si somos más productivos somos más eficientes si somos más eficientes somos más competitivos buenos días el día de hoy en el marco de la segunda feria Expo Feria Agro Futuro estamos acompañando a nuestro cliente con el fin de dar a conocer nuestra marca pues impulsar nuestra marca en el almacén somos Kimpack de Colombia somos una compañía productora de sal para ganado entre otras cosas como bloques nutricionales materias primas y premezclas nuestra función en el Ariari está enfocada a ayudar a aumentar la productividad en los atos ganaderos y en cada una de las etapas productivas de dichos atos una de las problemáticas que hemos visto en la región del Ariari es que aún hay muchos atos hay muchas fincas que no se han tecnificado creo que esto es una problemática a nivel nacional y que nosotros como Kimpack de Colombia hemos venido pues como fortaleciendo ayudando asesorando al ganadero para que su ato sea mucho más organizado para llevar los registros de su ganadería de su inventario para llevar los registros de los parámetros reproductivos y productivos de cada ganadería nuestra función es poder brindarle al ganadero una asesoría en nutrición y en cuestiones propias de su ganadería como por ejemplo la sanidad animal también sin embargo pues la nutrición es algo que afecta directamente la productividad de los atos y es algo en lo que nos enfocamos mucho precisamente por lo que comentaba las ganaderías de esta región son poco tecnificadas normalmente nos encontramos con ganaderos que no llevan sus registros no llevan un orden en su ganadería nosotros lo que hacemos es ir a la finca darle una asesoría en nutrición animal y ayudarle a ordenar un poco más su ganadería en la cuestión nutricional vemos una falencia grande porque normalmente en las ganaderías manejan unos suplementos sin tener muy en cuenta los requerimientos de esta ganadería como tal de cada ganadería en específico en ese sentido pues siempre es bueno recordarle al ganadero que no todas las sales son para toda clase de ganadería nosotros como Kingpac desarrollamos un portafolio muy específico para cada etapa reproductiva y cada etapa productiva con el fin de aumentar las ganancias tanto en peso como en reproducción y así pues tener una mayor un aumento en sus ganancias invitamos a todos nuestros clientes y a todos los ganaderos que se acerquen a Agrofuturo que pregunten por nuestra sal y que pidan la asesoría para que su ganadería sea cada vez más productiva nosotros estamos permanentemente en la zona y pues los invitamos a que se acerquen a que nos llamen se comuniquen con nosotros y nos inviten a conocer su ganadería para así poder brindarles un asesoramiento mucho más específico para las necesidades que usted maneja en su finca En Viver no paramos hidrolavadoras bombas y motobombas para el control sanitario Tracto Comercial empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia representamos la marca Valtra atendemos sus necesidades con un gran servicio posventa estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal los esperamos En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Venus calzado elaborado bajo estrictos procesos de calidad En el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene Salas de Ordeño Plus Agro tecnología y rendimiento para producir una leche más competitiva Plus Agro su empresa de confianza Buenos días a todos los televidentes del mundo del campo nos encontramos hoy en Granada Meta en la segunda feria organizada por agroservicios del futuro una feria muy interesante que cada año coge más importancia más acogida en esta importante zona agrícola del país Granada era una zona bastante olvidada a raíz de los problemas de orden público pero a raíz de los acuerdos de paz es una zona que ha cogido una importancia muy grande y gracias a la labor de agroservicios del futuro de Juan Carlos Saulestia esta zona es una empresa agrícola del país hay una diversidad de cultivos que hacen que sea tenga un potencial muy grande en la agricultura de Colombia nuestra empresa se llama Magro S.A. es una empresa que se constituyó hace 20 años está dedicada a la identificación registro y comercialización de productos especializados para los diferentes cultivos hacemos presencia hoy porque encontramos agricultores no solamente del Meta sino de Arauca y de Casanare y por esta razón estamos presentes el éxito de la feria es muy bueno porque la presencia de personas vinculadas al agro es muy grande además de las autoridades municipales también han hecho presencia por lo cual este evento se consolida mucho más los invito a que sigan participando de esta feria y miren el potencial que tiene esta zona agrícola del país es una despensa es un futuro muy grande y es importantísimo que la agricultura y las entes gubernamentales se vinculen a esta importante zona muchas gracias muy buenos días estamos aquí en la feria de Agrofuturo la segunda feria que se lleva a cabo aquí en Granada una feria muy importante donde hay una apuesta muy grande a la agricultura colombiana nosotros como agromilenio estamos aportándole al desarrollo de esta región donde la consideramos una zona muy importante para los nuevos cultivos para alimentar todo lo que es la población en Bogotá estamos desarrollando un clúster un clúster digamos de atención una alianza estratégica con Agrofuturo con nuestro socio vía SF estamos trabajando en la mano en desarrollar soluciones para mejorar la productividad de los agricultores en la zona del Ariari el Ariari ha sufrido un proceso de transformación en los últimos 10 años dado los temas que han sucedido en el departamento del Meta con Arroz el Ariari hoy día es una despensa agrícola para Villavicencio para Bogotá y otras poblaciones donde definitivamente el desarrollo de cultivos como la yuca los cítricos el plátano el maíz han hecho que esta región sea una región autosostenible y que pueda abastecer complejos urbanos tipo Bogotá en estos 10 años hemos visto la evolución no solamente a nivel del desarrollo agrícola sino también comercial técnico hoy día el valor agregado de nosotros como compañía aliados como Agrofuturo Agromilenio VASF hemos hecho que hoy día en esta zona haya una mejor asistencia técnica una mejor oferta en términos de los cultivos un mejor control en los problemas fitosanitarios de nuestros agricultores nosotros lo que hemos hecho en el Ariari es traer nuevas soluciones a través de nuestras alianzas estratégicas brindándole a nuestros agricultores una mejor propuesta en términos de que ellos puedan producir mejores cultivos con nuestros productos a nivel de agroquímicos a nivel de fertilizantes semillas eso ha sido el desarrollo de nosotros en la región queremos invitar a nuestros aliados Agrofuturo que es el líder de esta gran feria en Granada un pionero aquí en Granada y a través de las diferentes alianzas con AgroMilenio VASF y todo lo que es el sector agrícola en el Ariari queremos invitarlos a seguir invirtiendo a seguir desarrollando la zona a seguir transformando el agro en Colombia y especialmente el Ariari una región que en los últimos 10 años se ha transformado y que seguramente en los próximos 10 años va a seguir transformando creciendo y siendo una despensa agrícola para todo lo que es la población de Bogotá y sectores aledaños bueno para mí el gran orgullo del trabajo que hemos desarrollado hoy en día somos 74 empleados y hemos desarrollado un esquema y un pool de trabajo de la siguiente manera hemos crecido poco a poco pero en manos del agricultor nuestros agricultores antes eran pequeños agricultores como les decía antes eran de 2, 4 hectáreas y hemos ido avanzando poco a poco hoy gracias a Dios y al trabajo hemos conseguido que por lo menos las empresas a nivel nacional antes miraban todas estas regiones como llanos orientales hoy ya no nos conocen como llanos orientales hoy nos conocen como son Ariari y esto para nosotros es muy vital ¿por qué? porque ya el presupuesto no es llanos es Ariari entonces ya somos nosotros indispensables y ya nos conocen en Colombia señores y ya hoy hoy en día gracias a Dios se conoce el trabajo que se hace acá entonces para los empresarios nuevamente los invito a que conozcan a que vengan y miren donde se desarrolla el plátano la yuca el maíz la papaya la sandía Auyama Maracuyá todos esos cultivos salen de acá entonces bienvenidos para que conozcan esta defensa agrícola no es de Bogotá sino de todo Colombia Agrocerficio del Futuro nace hace 10 años con un sueño un sueño y lo mejor con pocos recursos empezamos con un capital muy pequeño pero creyendo y creyendo sobre todo en el trabajo y en la bondad que había en esta región y en el mundo de oportunidades hoy ya son 10 años de trabajo de esfuerzo de dedicación y hemos ido creciendo poco a poco empezamos dos personas trabajando oficios varios haciendo de todo pero luchando y creyendo y con mucha fe hoy ya en día somos como les decía anteriormente 74 empleados hoy ya tenemos dos almacenes estamos en cuatro departamentos de todos estos llanos orientales y la orinoquía y trabajando y luchando entonces cuando necesiten un almacén de confianza está con los servicios del futuro su amigo en el campo muchas gracias también al mundo del campo por crear en nosotros siempre que necesitamos un canal amigo y un canal que crea en esta región y que venga y apoye esos pequeños proyectos están ellos entonces mil gracias porque es un aporte que hacen esto va a ser padre y creer en nuestro país bombear agua a las partes altas de su finca de forma ecológica las 24 horas del día sin costos de combustible o electricidad el aliento hidráulico lo hace posible Practiagro equipos prácticos agropecuarios en el mundo del campo no paramos y nuestros clientes tampoco unidos lograremos sacar nuestro país adelante porque nuestro compromiso no se detiene línea de implementos para enificación y enolaje y de agro mecanización en nuestros campos Usbarna somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola Usbarna el poder de la transformación Bueno amigos televidentes no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país ¡Gracias!